esto un buen ejemplo de poder entender la parte de la terminación el material comienza así lo blog ok y normalmente todo se va a convertir en una pared esta pared va a tener una conexión en varilla como ustedes la ven ahí que tenemos un bastón que sube ese bastón también va subiendo dentro de los blogs mirenlo aquí y va amarrando el almazón pero qué pasa luego de este blog va a venir una capa de pañete ok si el blog está liso si el blog está plomo si yo lo veo bien derechito si le voy a dar la medida pues la capa lo que voy a gastar en pañete va a ser menos en esta capa pero si el blog no está a medida no está torcido pues entonces voy a tener que gastar más para poder llenar lo que necesito es calcular el adicional de pañetes los dos lados para que el espacio que me quede entre uno y otro sea el espacio exacto para el tema de la ventana sea el espacio exacto para el tema de las puertas sea el espacio exacto para que yo no gaste material de cemento demás ok por eso tengo que entender la relación de cuando el mundo está aquí el mundo está aquí el material lo caro aquí el gasto es el tema del pañete si se fijan ven a ver este pañete debe quedar amaestreado de manera que la piscina la pintura cuando se ponga porque de lisa pero que los espacios me pueda caber y no tengo que romper para poder meter una puerta una ventana tienen que dar a plomo yo sé que muchos ya lo saben esto es más para lo que estamos comenzando ahora otra cosa importante con el tema del del pañete es la terminación en la salida ok si ustedes se fijan en la terminación de la salida también yo tengo que tomar en cuenta de manera que no no se tape sino que se mantenga le ponemos protector y lo vamos haciendo también con el tema de pañetes es muy importante tomar no solamente el tema de la altura del intel si no sabe que esta altura que ustedes están viendo aquí va a tener un piso va a tener un nivel de piso terminado o sea si yo si yo muevo todo esto y tiro ok el piso el piso me va a dar una altura más por aquí que yo voy a calcular mi alto mi altura de piso supongamos que sea esta con mi altura del intel entonces aquí la altura de la puerta me debe dar 2.13 ok porque vamos a tener algunos centímetros para el tema de las ambas de la puerta del marco y otras y así la voy entendiendo todo esto tengo que previsualizarlo en los planos porque lo que necesito es saber que mi muro primero tiene un ancho de blog después tiene un ancho en ambas partes de la capa de pañetes y después el espacio o sea que si yo cojo un láser y calculo la distancia de allí te lo ven ahí ahí aquí me tiene que dar exactamente la medida que se puso en el plano me entendieron exactamente cuando yo calculo de aquí aquí me tiene que dar la medida que se puso en el plano aquí no tengo con un centímetro se dan cuenta o sea debía decir 375 y dice que lo hicimos bien quedó exacto un centímetro eso es lo que yo estoy buscando que pase de manera que por lo mismo va con el techo en el techo voy a tomar la estructura del techo no en función al techo sino al nivel de piso para el ejemplo lo vamos a tomar por aquí y ya yo veo que el nivel de piso son 285 que fue lo que se calculó en el plano antes del nivel de piso terminó sea por abajo me van siguiendo entonces eso es lo que debe de pasar y así voy tratando el tema de los baños el tema de los clósetes miren esta altura del inter si yo la calculo de aquí y yo la veo vamos a cogerla junto a ella lo cogí tiene 230 se supone porque se supone que yo tengo que mantener el mismo nivel del inter en toda la casa o sea que cuando yo veo una ventana así como esa ok que la del baño esa ventana del baño si yo mido la altura del interno de aquí allá arriba deben ser 232 para que ese nivel se quede con 32 me doy entender ese nivel aquí y así yo me baño y no me ven lo que debe pasar que la ventana puerta abierta y aquí a mi altura no me ven y todo esto porque yo el techo lo subí vamos un poquito aquí si se fijan en el techo toda la estructura del baño está por debajo de la losa de manera que los únicos puntos no estamos penetrando la losa son en puntos muy específicos de manera que la losa no se debilite anteriormente todo lo que ustedes ven en blanco la sembraban dentro del hormigón y era mucho espacio que se le quitaba el hormigón y debilitaba la práctica debe ser que sea puntos específicos mínimamente donde están los accesos mírenlo ahí y todos por debajo los están bien para poder su mantenimiento o sea que a este nivel vamos a tirar un plafón para yo poder tratar eso en el tema de los baños tanto con el agua sucia como con el agua limpia ojo allí ojo con el tema de los baños ok en el cuidado abajo cada metro cuadrado hay que aprovecharlo no podemos desperdiciar hay espacios que sirven para diferentes cosas por ejemplo que ustedes ven aquí en la escalera si la escalera tiene una rampa que siempre va a terminar con una fuente de luz porque un pasillo vertical y esto hace si te tuviera aquí que tenga como una brisa porque se cruza con la otra porque aquí el viento viene así 20 grados que pasa al tener ventilación la casa la rampa que se genere que es ésta deberíamos de usarla para dos cosas ok normalmente en muchos de los casos esta rampa se usaba para un baño ok creo que normalmente pasa porque cuando yo estoy sentado en el baño pues necesito menos altura y lógicamente ese espacio me comienza a funcionar esta ventilación me ayuda a que esto pueda pasar ok pero de este lado que es un lado que pareciera muerto debe yo aprovechado para colocar las máquinas las bombas de agua de manera que le doy el mantenimiento de aquel lado si se fijan allá miren donde este baño termina con una caja de inspección que está allí o sea que todo el desagüe que estamos sacando de tubo va a terminar allá ventilamos tenemos un mantenimiento que por fuera de manera que la gente se daña la bomba no tienen que entrar a casa a trabajar y tienen que estar a la casa a una especie todo está afuera pero es que estamos aprovechando cada centímetro tanto no solamente para baño que es la idea sino también para el tema de la bomba que tienen que estar juntas ok porque mientras más las bombas más cerca de la casa mientras la bomba está más integrada de la presión de lo que había de fuerza que tiene que hacer es menor que puedo tener una bomba más barata y hace el mismo funcionamiento van siguiendo cosas miren con las escaleras es importante que repetemos mucho la altura yo lo mencionaba mucho vídeo si yo coloco una altura de escalón escalón por debajo de los 15 centímetros me voy a cansar que voy a ir de poco en poco es muy bajita ok ahora si la colocó por debajo de los 18 centímetros me voy a toropezar porque muy alta entonces la medida perfecta debe ser 16.5 entendieron 0.165 del piso terminado a piso terminado no del concreto porque aquí tú vas a tener un piso sino de piso terminado a piso debe ser la medida exacta si yo calculo el ancho por ejemplo de la escalera es un buen ancho porque tengo un metro ok en un metro 4 en un pasillo natural un pasión natural funciona con 90 centímetros entonces si tenemos 90 centímetros y aquí posiblemente yo debería poner una baranda de algunos centímetros en caso que necesiten si la gente son muy de cierta edad puntos el espacio me queda 90 libre aquí me está quedando 1.04 que un excelente parte de mi carrera si le pongo además lo puedo hacer pero no es necesario ok vamos verlo aquí otra cosa que veo aquí importante es la separación de las dos rampas ok ustedes se fijan como en esta esquina las rampas no van juntas ok vamos a tener una separación entre unidos normalmente obras públicas medio ambiente o principalmente obras públicas va a pedir una separación aquí por lo menos de 20 centímetros de una rampa y aquí nos da el chance de colocar un muro de división como todo lo ven aquí de colocar rampa independiente o cristal ok así en muy importante el segundo piso ok aquí como estamos aquí el concepto del pasillo vertical va a seguir igual ok vamos a llevar el partido vertical a que tengamos una fuente de luz al final del camino que la que ustedes ven aquí de manera que igual la brisa entre y podamos pasar vamos a subir primero al de ser piso para ver la parte nueva y después vamos a ver aquí la parte de segundo ok vamos fíjense aquí que es muy importante que ustedes tengan en cuenta los detalles es muy importante los detalles a veces el vídeo lo vamos a determinar macro por las escaleras que pasó aquí yo necesito que el nivel de suelo del techo sea el mismo del último escalón que no pase esto lo que va a pasar aquí que cuando se ponga el relleno del concreto el nivel del piso va a quedar nivel de esto y lo vamos a alinear de manera que entre este nivel y ese nivel que usted va a terminado tengan 16.5 a ese nivel se debe de caer en la escalera para que funcione estructuralmente y para que uno no tenga cosas que le afecten un accidente aquí ya en el tercer nivel no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.